Y ahora hablamos de datos económicos directamente relacionados con nuestros bolsillos. Una familia tipo en Mendoza en julio necesitó casi 40.000 pesos para no quedar bajo la línea de pobreza. Vamos a compartir los datos en placa, ya mismo pueden ver ustedes esto. Para una familia tipo de dos adultos más dos menores se necesitaron 15.401 pesos con 33 centavos para la canasta básica alimentaria. Esto es para no caer bajo la línea de indigencia. El incremento en relación al mes de junio fue de 1,76%. Y por otro lado lo que reciente mencionaba y que tiene que ver con la canasta básica total, compartimos la otra placa, y es la que habla de esto, que una familia tipo necesitó 39.889 pesos con 45 para no quedar bajo la línea de pobreza. Estamos hablando de un incremento del 2,96% en relación a junio. Los datos que da la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de nuestra provincia.